La verdad es que estábamos al principio muy indecisos, así que como llevamos ya mucho tiempo buscando y estábamos desesperados ya, porque llevábamos mucho tiempo, estábamos un día todos reunidos, que en ese momento éramos tres, y vimos una bicicleta, nos gustó ese estilo de la bicicleta, lo estuvimos mirando tal, aunque fuese una idea un poco absurda, y nada, al final nos quedamos con ese nombre, le dimos nuestro toque con el de delante y tal, y se quedó así. El nombre, en un principio estábamos muy desesperados porque no encontramos un nombre, ya llevábamos, él no estaba, él teníamos otro bajista, y en casa del otro pues estamos, nos paramos y dijimos vamos a buscar el nombre porque esto ya no sabemos ni cómo nos llamamos, y había una bici por ahí que era la nueva esta, la CISSE, y nada, pillamos el nombre porque nos gustó y tal, y ha servido la cosa. Pues el grupo surgió primero con Juan y yo, que empezamos los dos a hablar el tema sobre que queríamos, queríamos empezar a hacer música y tal, y nada, empezamos los dos a hacer cosas nosotros dos solos, y ya más tarde, como vimos que nos faltaba más consistencia en el sonido, pues llamamos, estuvimos buscando en batería, conocimos a Sergio, y ya lo llamamos, y se incorporó, y empezamos a tocar los tres juntos. Claro, pero al principio, pues era como para probar, yo tampoco tenía mucha idea de lo que se iba a hacer, pero yo tampoco estaba en la acción, echaba mucho cuento a la idea. Entonces, pues, fue oírlo, y no, pues de tirón. Claro, y además cuando entró vimos que encajaba bien y tal, estuvimos haciendo canciones los tres juntos y tal, vimos que iba muy bien y ya nos quedamos así, ya está. En un principio estábamos, Martín el guitarrista y yo, que queríamos hacer un proyecto, y ahora se elegimos a Sergio, que es la batería, y estuvimos probando con diferentes bajistas y tal, pero no se, no encajaban con el rollo del grupo, y luego ya conocimos a él. Sí, bueno, yo básicamente los conocí porque fui un día a comprar cuerda a Musical Gima, que es la tienda del padre de Sergio, y ya pues me vio tocando un poco y me dijo que su grupo buscaba a los bajistas, y ya dije... Claro, y del estilo y tal. Claro, entonces me dio el número de Sergio y ya la hablé, y en ese momento pues allá tenían otro bajista, no me acuerdo quién era, y ya la hablé después del verano y todo eso, y me dije, oye tío, vamos a hacer un ayansé, si no algo, nos metemos ahí tocando, y ya me vino un día y la cosa fue bien, y al final. Pues, eh, no fijo sería, pues, un funk rock, como por ejemplo, un grupo así, pues la noche Chilipepe, y yo qué sé. Tenemos, es que, no tenemos un estilo definido. Claro, es que es un, como vaya, no todas las cancias son lo mismo. Que sea tipo todo jazz, o todo rock, o todo lo que sea. Hacemos una mezcla, intentamos, intentamos... Ser más variado posible. Y siempre, por un camino, más o menos... Pero no hace silencio. Pero a la vez, cambiar, hacer estilo, pues bueno, pero no cambiar mucho, si no. Flamenco... Flamenco, totalmente, sí. Y ya está, ahí de un buen... Música electrónica. Ha sido algo de... Lafstead, metido, por el ordenador, a través del... No. No, bueno. Hacemos más, tipo, como funk. Un ejercicio de pepe. Eso, a los rejos. Fun rock. Pero también hacemos... Hacemos variaciones. Bueno, tenemos algunos covers, que no son funk. Pero... Normalmente el estilo de música que hacemos... Fun rock, y rock más bien tirando para indie. Sí. A ver, nosotros lo que... Lo que hemos estado haciendo hasta ahora, es que cada uno ha aportado las cosas que... Que a él le parecían buenas. Por ejemplo, los gustos de todos... No son los mismos. Nunca coinciden, claro. Entonces... Cada uno ha aportado las cosas. Ahora coinciden... Pero... De cada cinco, dos. Pero esos dos, pues se saca a partir. Pero sobre todo tenemos... Sí, tenemos mucha influencia de... De grupos americanos. Los rejos chili pepper, como ha dicho Sergio. Eh... Incubus, también nos gusta mucho en general a todos. Raya Knorr. Y entonces ya, pues vamos cogiendo cosas de cada... De cada influencia, y... Nos la intentamos imitar a la perfección, pero sí, por ese estilo. Especialmente los rejos chili pepper. Y también tirando un poco al rock. Incubus, Royal Blood. Sí, pero en muchos grupos. Cuando vemos una canción que nos gusta, pues no la copiamos, pero... Empezamos a seguir mucho vestido. La versionamos a nuestro estilo. Exactamente. Y luego ya cada uno, pues... Cada uno se... Se marca su estilo en una forma. Por ejemplo, él tira más para el slap, el bajo. A él me gusta también mucho el blues y el jazz. Pero lo que hacemos en el grupo es el funk. Y el funk rock. Pues bueno, de momento, en público, hemos tocado poco. Porque llevamos poco tiempo también. Pero tenemos pensado en un futuro. Nuestro proyecto, por así decirlo, es... Es tocar lo máximo posible delante de gente. Porque eso te da mucha experiencia. Y eso nos conviene muy bien. Y eso, que de momento... Amigos, algún bar... Pero poca cosa por ahora. ¿Y tenéis alguno previsto dentro de poco? Sí, el 7 de febrero. Es decir, el fin de semana que viene. En el esturno, la sala. Se llama, en lo que es. Una experiencia muy buena. Porque realmente el grupo funcionaba mucho mejor en directo. O sea, grabado también sonamos de puta madre. Pero en directo, es como que la vivimos más. Estamos más emocionados. Exacto. Ser más adrenalina. Y eso. ¿Y tenéis alguno previsto dentro de poco? Sí. El día 7 de febrero tocamos en una sala. En el esturno. En el esturno. En Canadá. Y... Ya te espero que vengáis. Sobre lo primero que se me ocurre. Ni idea. Yo que no... Es contable. Sí. Es la mejor forma de hacerla. Porque te sale... O sea, es lo que realmente piensas. Lo que está en tu subconsciente y realmente lo pones en el papel. Y... Es cuando mejor lo sientes y tal. Pues, hombre. Sí. Es verdad que esto requiere mucha dedicación. Porque si de verdad te lo quieres tomar en serio. Pues... Tienes que ensayar. Tienes ensayos. Tienes que organizar cosas. Componer. Cosas... Cosas que hay que ir haciendo día a día. Y como los cuatro somos muy jóvenes todavía. Estamos estudiando. Pues... Hombre. Hay que partirse bien la... La... El tiempo para organizarse con exámenes que tengas previstos. O... O lo que sea. Llevas todo el día las dos cosas a la vez. Pero sí. De momento... De momento la verdad que yo lo llevo bien. A ver. Yo también no. Pero... Eso de... Que todos los días podamos y todo eso. Somos cuatro personas. Cada uno tiene sus problemas y todo eso. Entonces pues... A ver. Mejor ser cuatro que muchos grupos. Son cinco o seis. O sea. Ya... Y tenemos la suerte de... A ver. La... El truco es poner un día fijo. Y montarte la semana como puedes. Y ese día no se tola. Montarte la semana como puedas. Quitarte los estudios. Todo lo que tengas de encima. Entonces pues ese día... Bueno. Un día y... Dos días. Uno fijo. Y otro pues... Reaccionar. Eso es. Pero... Que puede ir variando, sí. Pero claro. Que al ser cuatro personas es muy difícil organizarse. Pero vamos. Que en general si lo llevamos bien el tema de... Compaginarlo. Sí. Pero lo hacemos muy bien. ¿Y qué día tocas en tripulado? Es decir. ¿Este día hay ensayo? Pues... Solemos tocar todos los viernes. Pero si... Pero por ejemplo... Decimos. Mira. No tenemos tiempo. Porque... Por ejemplo. Tenemos un concierto un día. Se nos está quedando corto el tiempo. Vamos a... O mañana tocamos otra vez el sábado. Por la mañana. Estamos otra mañana. Claro. Si ya estamos agobiados. Agobiados. Pues echamos el sábado. Y si podemos el domingo. Sí, hombre. Porque todavía no es nivel muy elevado. Lo demás. Tampoco es que nos diguemos personalmente a eso. Exacto. Tenemos unos días fijos. Son los viernes. Y ya después. Pues unos días que decimos. Oye. Tenemos un concierto. Un bolo o algo. Vamos allá hoy. Aquí mismo. Y en esos días pues... Exacto. En esos días sí que nos cuesta un poco. A lo mejor tenemos cosas que hacer. Pero no sé que hay que venir. Y también. Una vez que estemos. Yo qué sé. También los institutos. Sí. Se puede compaginar mucho. Sí, sí. Y tenemos también. Hay que grabar y tal. Y... Por ejemplo. Tenemos que poner ya. Todos los conceptos posibles. Estudios. Estudios y todo eso. Que nos puedan grabar. Para tener. Y enseñar. Grabaciones a la gente. Para que nos puedan meter. A ver si está a tocar y todo eso. Y... Por ejemplo. También. En vacaciones y todo eso. Pues. Cuando me haya tiempo libre ahí. Entonces. Cuando más se puede poner. Más ideas y todo eso. Para encontrar una cosa mejor y tal. Claro. Como ya he dicho antes. Lo que nos va moviendo más. Es tocar en directo. Claro. En público. Pero también aparte. Para tocar en público. Antes hay que tener algo. Una maqueta. Por ejemplo. No sé por qué. Por ejemplo. Ahora cuando estamos. No sé. Lo que estamos tocando es eso. Estamos enseñando. Vamos a ciegas con ellos. Es decir. Que no han escuchado. No saben lo que van a poner. Es fiándose de nosotros. Eso es. Pues claro. Para evitar cosas. Material nuestro. Y eso. Eso es lo que tenemos por ahora previsto. Y por ahora la gente se está fiando. Porque ahora mismo tenéis entradas a la venta. Sí. De hecho. Porque las entradas también las estamos vendiendo nosotros. Claro. Es una gente de confianza. Luego allí. La otra gente que era ahí. Que no nos conozcamos. Pues menos confianza. Y eso. Pues es una entrada en la. En la. En la. En la puerta. Pero a la gente que sí. Más confianza. Que en general. Lo movemos nosotros. Y. Y va bien. Claro. Toca mucho más. En conciencia. Exacto. Si. Lo directo es lo que más nos motiva. Y. Puede llegar a algo. A nivel nacional. Pero además. Como así como vamos. Queremos también. Muy bien entre nosotros. Que encajamos todos. Cada uno. Cada uno con su estilo. Con su. Cosa que quiera hacer. Y yo creo que. Si. Seguimos. Tocando. Y seguimos. Revolucionando. Pues. Yo. Con mi punto de vista. Creo que. Vamos a llegar. Antes ya. Y yo. Yo soy. Espontáneo. Yo. Llegué. 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 A ver. Con Ale hablábamos. Yo. Porque. No sabéis. Quién era. Claro. Pues. La jam sesión que hicimos. Para ver. Como tu capital. Pues ya. Los conocimos todos. Se ve bien. Y encajamos muy bien. Un amor abierto. Pues. Ciudad. ¿La. ¿En qué? Con acuerdo. Llegué. Ya. Llegué. Quien. 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 Quien.